No entiendo en que momento yo te fui perdiendo No entiendo si tu decías que yo era tu dueño No lo acepto, la soledad me está consumiendo Soy un humano, yo no soy de hierro Con tu partida conocí el infierno Y mis súplicas fueron suficientes Ni llorarte delante de la gente No sé en que momento te me fuiste yendo Pero te perdí Papita es la hora en que me enamoraste Y me hiciste el amor Papita es la hora en que a mí te entregaste Y me dejaste loco Ay, maldita es la hora en que a mí me entregaste Maldita es la hora en que me enamoraste Y me dejaste loco Maldita es la hora Maldita es la hora en que me enamoraste Maldita es la hora en que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita es la hora en que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita es la hora en que me enamoraste Y me dejaste loco Maldita es la hora en que a mí me entregaste Tu equipo de amor Maldita es la hora en la que mi alma entera Y se entregó, maldita sea la hora Maldita sea la hora en que me enamoraste y me hiciste el amor Maldita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me enredaste con un equipo de amor Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Maldita sea la hora La Haza, mami